Hola, buenos días. Me llamo Jaime Lorente y soy profesor y escritor, doctorando en la Universidad de Castilla-La Mancha. Dirijo en el Colegio Mayor de Toledo una escuela de haikus para niños entre 6 y 18 años. Y este sábado 11 de noviembre, en Granada, dentro de las jornadas que ha organizado la universidad y Japón en Granada, tenemos un taller de iniciación al haiku a las 4 y media de la tarde en el Colegio Mayor Cardenal Cisneros. Allí vamos a dar una parte teórica y sobre todo una práctica donde vais a poder crear vuestros poemas de origen japonés. ¡Os esperamos!